¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Silent Hill 2. Soy Gabo y sean bienvenidos. Welcome to the jungle. Aquí tenemos el acertijo, la encena junto a la serpiente está. Cinco agujeros. Pero solo tenemos tres monedas, son cinco agujeros, pero solo tenemos dos monedas, tienen que ser tres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La dividaste pillín, tenemos que ir a buscar una más. Y pues, como ya me estoy cagando de miedo, vamos a ver un pequeño foto que le he sacado, un mensaje que había. Te dejo la llave de la casa al tío David, ya sabes dónde vive, ¿no? La llave está en la habitación que está cerca de la escalera del primer piso. Volveré en cuanto pueda. Por favor, échale un vistazo a la casa mientras... La llave está en la habitación que está cerca de la escalera del primer piso. El primer piso siempre es el uno. Cerca de la escalera del primer piso. ¿Podría estar aquí? Vamos a usar los ítems. Meteremos las monedas primero. ¿Se puede o no se puede? Típico de voz. No, 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 no quiero sacar monedas. Cuenta mucho, tarda. Entrar al puto menú. Moneda, serpiente. Sara. No he notado el acertijo Que boludo Pero necesito encontrar Esta te haría que parezca útil Ay no sé que departamento es Que hay una medicina Muere Ahí debe estar Dice al lado De la habitación de la escalera No están al lado pero No hay otro lugar Un oso de peluche Seguramente parecía el chico Y vivía aquí No hay dónde ir Joder Oh mira ¿Qué es esto? ¿Qué onda? La mina que estaba en el cementerio ¿Cómo ha llegado aquí? Creo Sí, es la misma Ok ¿Lo sientes? Es ok ¿Qué onda? ¿Habías encontrado a tu madre? No Ya Ella no está No No se acuerda, eso está bien turbio. Cuidado con el cuchillo. Nunca lidies con alguien con cuchillo. Entonces, ¿por qué viniste a esta ciudad? No se debe vincer. ¿Habías encontrado a la persona que estás buscando? No todavía. Su nombre es Mary, ella es mi esposa. Es muy hermosa. Es muy hermosa. En todos modos, ella está muerta. No sé por qué creo que está aquí. ¿Está muerta? No te preocupes. No estoy locura. Al menos, no lo creo. Voy a encontrar a mi mamá. ¿Debería ir contigo? Esta ciudad es peligrosa. Ahora sé lo que significaste en el cemité. No me voy a estar bien conmigo. Además, te voy a despedir. ¿Qué tal? Tienes razón, pero dame el cuchillo. ¿Lo mantienes para mí? Claro. No hay problema. Si... Lo mantengo... No estoy seguro de lo que puedo hacer. ¿Qué o eso? No hay problema... ¿That? ¡Oh no! no te vayas... ¿Qué? No. ¡Esto estaré malo! ¡Pero, por favor! ¡Para! por favor que sea circular. Los buenos juegos siempre tienen el reflejo. Si juegas un juego y no hay reflejo, es una verga. Estoy medio rojo, pero no voy a usarlo todavía. Moneda del prisionero. Eso, la última que me faltaba. Perfecto. ¿Qué dice? Hay revistas en el suelo, no hay nada de dinosaurio aquí. Joder. ¿Qué dice? Hay un cuadro. No hay nada que tenga interés de particular para mí. ¿Cómo no ha entrado esto? Se me ha pasado hasta el muera. Tengo que volver al 105. Ay, carajo. Se oyen bicharracos por todo lado. Voy a quitar las monedas. Ahí está. Ahí está. Vamos a leer otra vez. Esto va a llevar tiempo. Pongan una olla de café. Hay algo escrito en la mesa. Tres brillantes monedas en cinco agujeros están. En un extremo se halla el seductor de la mujer de Adán. En un extremo. Seductor de la mujer de Adán. Sopla el viento a espaldas de la mujer. El que no tiene forma es nulo, de lejos los tiene que ver. El anciano junto a la serpiente no está. Es a la izquierda del prisionero donde se podrá ir. Anciano, prisionero y mujer a un lado. A la izquierda del prisionero está. Ok. Una leída más. Jota madre. Siempre pasa eso. En un extremo se halla el seductor de la mujer de Adán. Seductor en la esquina. Sopla el viento a espaldas de la mujer. El anciano junto a la serpiente no está. El seductor de Adán es la serpiente. Pues obvio. Serpiente a la izquierda. Es a la izquierda del prisionero donde se podrá ir. Ya sé cómo es. Vale. Serpiente. Seductor de Adán. Sara. Ahora. Aquí. Después. Vamos a usar. Ay, prisionero. Anciano. Este va en el cuarto. ¿Por qué? Porque es lejos del seductor de Adán. No, no, no. Voy a sacar nada. ¿Y nada? Tal vez esta. Tal vez un poco más a la izquierda, ¿no? A ver. El anciano a la izquierda del prisionero se podrá ir a Adís. Ok. No te petes, por favor. Nada, viejo. No, no. No, no. No, no. No. La serpiente tal vez es a un extremo. A ver. Puta madre Una piscina sin agua Puta nada Estos acertijos del orto Ay carajo Prisionero, anciano El anciano a la izquierda del prisionero se pudrirá, dice Oh, esa sonó bien Parece Pero no abre Ay, coño, coño, coño La serpiente tiene que estar en un extremo Aquí nos vamos a echar un buen ratillo En un extremo sella el seductor de la mujer de la edad Eso no hay que mover Sopla el viento a espaldas de la edad En un extremo sella Viento a espaldas de la mujer Y aquel que no tiene forma Prisionero o un viejo De lejos los tiene que ver El anciano junto a la serpiente no está Si hay un anciano hay que alejarlo de la serpiente Es a la izquierda del prisionero donde se pudrirá Pero solo son tres monedas Tres monedas, cinco mujeres Está bien Creí que había que conseguir dos más La serpiente Está en un extremo Me siguen, ¿no? Me siguen conmigo, ¿no? Ya El anciano al lado del prisionero Ahí puede ser Anciano Al lado izquierdo del prisionero se pudrirá No de serpiente Y está lejos Ahí está, pues Llave de qué? Puta, muy rápido, paso Llave de Line House Estaba en la mesa Puzzle de monedas La etiqueta dice Line Llave de Line House Esa sí era Coño Vamos a grabar Porque no pienso Hacer eso nunca más De mi vida Ufff Line dice Es una llave Ah, claro Por ahí Aquí no creo que abra esto Vamos a seguir Seguir Recuerdo, uno de esos era lo que te pedía Un piso más creo que era Creo que no hay más Sí, 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 no hay más ¡Suscríbete! ¡Puta madre! Coño, quiero paz. Por un momento. 209 Eso. ¡Sí! Debería haber guardado balas, ¿no? No va a estar enmamadas. Pero bueno. Pero bueno. Hay alguien hablando. Oloriqueando. Aquí no hay nada que parezca tener utilidad. Balas de pistola. Aquí hay una nota. Tengo la llave escalera de apartamentos. No hay un cuadro aquí, no hay nada. Aquí hay una nota que tengo que leer. Vamos a ver cómo estamos. Cuchillo de Ángela. No tengo pensado usarlo como arma. Llave escalera de apartamentos. Llave de la puerta que va del vestibulo de apartamentos. Oeste a la escalera. Ok. Todo bien, por el momento. Esto. Coño, pero... No quiero que grabes, no que vayas por la puerta. Listo. Uff, amigos. Estamos cagados. Moriños. 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 Mapita. Ah, ya, ya. Solo he dado la vuelta al... al departamento. Tengo que volver por donde me trajo. Aquí hay una cocina donde no hay nada. Oh, gracias. Algún lugar que estaba cerrado. A la derecha. Eso. Por allá es. Eso, ¿ves? Perfecto. Vamos bien. Vamos bien, moriños. Uy. Qué pedo. Un boss. Te llora. Ay, coño. Muevete. Muevete. Muevete, morrillo. Esta parte sí me acuerdo. Esto sí me acuerdo. Uy. Uy, macho. Ay, casi me da. Creo que no hay que darle con... Me acuerdo que había que darle con... Con esto, pero es... medio que imposible. Bien. Hasta que al final se va. O hay que aguantar un tiempo. Oh. Suéltame, cabrón. Gilipollas. Me va a agarrar. Puta. Yo sé cómo hay que hacer. Ahí está. Qué mierda. Ay, qué peludo. Ay, qué estúpido. Ya se estaba yendo. Morrillos. Morrillos. Qué jodido. Me cago. Estaba yendo bien, pero... Bueno, vamos a seguir. Hasta la última grabada. A plan de palazos no sé qué darle. No te petes, mi querido juego. Voy a... Ay, carajo. Ay, carajo. Que me dé un tajo más y... Me curo. A ver, al otro lado. Me curo. Uff, tengo que lograrlo. Su cara de asustado. Ay, mierda, suelta. Suelta. Ay, suelta, amigo. Cuidado. Ay. Chilajatún. Cuidado. Solo me puede dar un palazo. Cuidado. Tengo que verlo. Me agarra. Me agarra. Si le doy más de uno. Tranquilo, máquina. Espera, quiero ver mi bebea. Estoy bien. No para un cuchillazo. Para una agarrada. Estoy bien. Puta madre. Estoy bebeando. Me agarró. Uy. Me agarró. Ay, casi. Mierda. Ay, coño. Casi me agarra. Cuidado. Me agarró. Puta. No sirve. Ay. Ay, qué maldito. Qué maldito. Eso. Creo que había un bug aquí. Se buggeaba. Pero no sé dónde era. Cuidado. Cuidado, máquina. Ahí está. Se está yendo. Este. Voy a cambiar. A pistola. Voy a dejar que se vaya. Porque el anterior le ha atacado. Y ha vuelto. Ay, macho. Qué jodido. Ese. Ese antihéroe. Te cagó la infancia. Admítelo. Que deje de sonar. Ese pinche cuchillo de mierda. Ahí está. Joder, no quiero morir. Por ahí es, ¿no? Por ahí es. Uff. Qué grave. Ja. Bueno, aquí yo lo dejo, amigos. Gracias por ver. Suscribirse y comentar. Nos vemos en el próximo video. Hasta el like. Y favoritos. Saludos. Peace. Peace.